Así es hermanos, el día de hoy vamos a analizar a un mutante que ahorita mismo hermanos puedo decir de que es una tremenda joyita porque mayormente nos ayudará en varias batallas de nuestro pvp y no solamente eso sino a contrarrestar a muchos mutantes que son del gen sable, del gen somorfo, inclusive del gen mítico hermanos siempre y cuando tú lo sepas equipar con una buena defensa de tu pvp porque aquí quiero decirles algo hermanos de que este mutante cuando recién mayormente lo vi sus estadísticas yo mismo me dije de que voy a traer un análisis de este mutante y para las personas que recién están pensando de que mutante puede ser hermanos pues este mutante tan solamente les voy a dar una pequeña pista que es del gen cyber que sé que muchos de ustedes al igual que yo recién nos acabamos de enterar de que este mutante pues vale totalmente la pena porque aquí quiero decirles algo de que después de su rebalance este mutante se volvió un mutante sumamente cataclismático y este mutantito es centaurus ya que actualmente hermanos se encuentra en la sala reto para muchos de ustedes que no lo han llegado a conseguir y no saben mayormente si es que es un buen mutante o es un mal mutante porque el día de hoy vamos a analizarlo de pieza a cabeza a este mutante y no solamente eso sino a darles unas increíbles recomendaciones de ahorros para que este mutante centaurus les pueda servir completamente y consiganlo hermanos porque te está acostando en la sala reto a tan solamente 25 fichitas reto que eso es muy pero muy beneficioso para cada uno de ustedes porque te vas a estar ahorrando muchas pero muchas fichitas reto y no solamente eso sino que este mutante es el que mejor puedo decir vale entre estos dos mutantes como es don gusanon y este mutante de aquí que ahorita mismo te está acostando a 100 fichitas reto ya que este mutante hermanos se encuentra en la investigación número 8 y miren esto hermanos de que este mutante te estará dando unas muy pero muy buenas recompensas ya que en su fila del bingo te estará dando 40 fichitas chapuk y aquí viene lo bueno hermanos 5 estrellitas de oro que esas estrellitas de oro son las que actualmente nos hace demasiada falta para estar hibridando hermanos y sacarlo en su versión platino porque hermanos este mutantito centaurus tiene una skin demasiada llamativa para serles totalmente sinceros ya que para los muchos que recordarán hermanos la vez pasada cuando yo había analizado a los tres mutantes que se encontraban en la sala reto les había comentado de que este mutante debe de tener una hermosa skin en su versión platino porque sinceramente miren esto pues en su estrellita platino hermanos pues tiene un hermoso pero un hermoso diseño que yo puedo decir podría ser uno de los mejores diseños del gen cyber ya que también hay unos que otros diseños también que mayormente llaman mucho la atención pero lo importante de que este mutante centaurus sea un mutante sumamente único en su diseño y eso está 10 de 10 ya que este mutante tiene una vida de 4718 que lo convierte en un mutante sumamente juggernaut tiene una velocidad de 5.26 que lo hace ser un mutante vertiginoso y en mi punto de vista tener esa cantidad de vida con esa enorme velocidad está más que perfecto porque si es que no me llego a equivocar este mutante está superando en la cantidad de vida a dos mutantes que se suelen ver demasiado en los pvps del gen cyber que es el mutantito technoforcer y el mutantito mixologo hermanos que esos mutantes también llegan a tener esta cantidad de vida pero este mutante lo está superando por unas cuantas cantidades hermanos que eso está más que perfecto pero este mutante tiene unos ataques cyber y galácticos que hacen un daño en total de 903 que lo convierte en un mutante sumamente cataclismático ya este mutantito como ella es de costumbre pues tiene la habilidad de escudo que es un total de 198 nos encontramos aquí en la batalla hermanos y miren esto acabo de traer a este mutante centaurus junto con estos dos cazarrecompensas hermanos aquí lo que vamos a hacer es ver sus ataques de este mutante así que lo voy a poner en rapidez nivel 1 para ver el primer ataque de este mutante que es ráfaga espacial que te está bajando un total de 87523 así que lo que voy a hacer vamos a ver cuánto de daño lo hacen strong hermanos 109 mil y la animación de su ataque hermanos está muy pero muy buena que eso me está gustando hasta ahorita que aquí lo que vamos a hacer es hacerle un ataque triple a este mutante pues de parte de estos mutantes cazarrecompensas ya que quiero ver su siguiente ataque que es pues galáctico que vamos a ver cuánto de escudo se puso 40 mil nada mal para el escudo ya tengo que orbes que ponerle a este mutante pues sinceramente ya sé algunos orbes que le voy a equipar a este mutantito centaurus para que nos pueda servir completamente centaurus se podría decir hermanos de que nos puede ayudar en caso tú no tengas a un tecnoforcer porque la cantidad de vida que tiene este mutante pues centaurus lo está superando 5 veces más que al mutantito tecnoforcer si es que ustedes pues mayormente lo ven la cantidad de vida de este mutante con la del tecnoforcer lo está superando por 1000 de cantidad de vida y eso está genialísimo que así hermanos pasaremos directamente con la recomendación de orbes para este mutantito centaurus nos encontramos aquí exactamente con este mutante centaurus y pasaremos directamente con la recomendación de orbes porque en verdad hermanos ya tengo unos orbes que mayormente te van a servir a este grandioso mutante como lo es el mutantito centaurus comenzamos con este orbe especial hermanos que aquí voy a equiparlo de primera y sin pensarlo con un orbe de fortalecimiento porque este mutante ya es un mutante pues obviamente vertiginoso y lo que necesitamos hermanos es fortalecerlo no necesitamos ponerle más fortalecimiento o perdón no necesitamos ponerle más rapidez porque a los que se tienen que poner rapidez son a los mutantes rápidos como en este caso puede ser mi micrón o curva puede ser el mutantito borrasca etc etc así que en esta ocasión lo voy a equipar como un orbe de fortalecimiento para que al fin y al cabo este mutante tenga un buen fortalecimiento y nos pueda ayudar en muchas ocasiones en el siguiente orbe lo que voy a equipar también va a ser como un orbe de fortalecimiento porque ya quiero ver a este mutante fortalecido porque aparte de que este mutante se va a fortalecer sus ataques el tremendo escudo que se va a poner va a ser muy increíble así que no lo pienso y lo equipo de esta grandiosa manera y en el siguiente y último orbe hermanos miren esto voy a equiparlo con este orbe de escudo de nivel 5 que aquí tiene 217 WTF hermanos no se que onda no se en que momento consiguió tantos orbes supongo de que había habido un bug hermanos que mayormente que este crack se lo consiguió tremendas cantidades de orbes así que nosotros voy a equiparlo con este tipo de orbes para que al fin y al cabo hermanos pues vamos a analizarlo y chequearlo completamente en algunas batallas del pvp y así quedaría sumamente equipado este mutante y porque no lo equipe con vida es más que obvio de que este mutante ya está superando con una tremenda pero tremenda cantidad de vida a dos mutantes muy pero muy iconos del gen cyber como lo es el mutantito tecno force y el mutantito mixologo hijo de tu puta madre estoy mamadísimo mira 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 que musculo mira 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 nos encontramos en la primera batalla hermanos y miren esto acá nos estamos encontrando a tres mutantes ejecutores en su versión básica así que lo más fácil lo más sencillo que voy a hacer exactamente hermanos vamos a analizar que tienen estos mutantes no tienen absolutamente nada excepto ese orbe de experiencia que creo yo que espero matarlo de un solo ataque y no lo voy a matar de un solo ataque aquí la pequeña desventaja que tiene este mutante es el daño hermanos pero al fin y al cabo eso no importa porque la vida lo recompensa totalmente hermanos porque con unos buenos orbes este mutante te estará sirviendo más que más que perfecto así que voy a atacar a este mutante de aquí perfecto que con ese tremendo brutal lo estamos desapareciendo a ese mutante ejecutor que quiero que en verdad hermanos me lo ataquen a este mutante centaurus para verlo fortalecido al doble o sea al máximo que aquí espero con estos mutantes no lo pueda matar y creo que si lo voy a matar hermanos pero nada nos iremos directamente a una segunda batalla para ver el tremendo power de este increíble mutante que mayormente este centaurus es una tremenda joyita hermanos que puedo decir que se puede convertir entre los 5 mejores del gen cyber nos encontramos en la segunda batalla hermanos y miren esto nos acercamos de encontrar a este mutante santagonista al mutantito calibur x ya este mutante de aquí que no me acuerdo el nombre exactamente así que vamos a analizar lo que orbes tienen y los únicos dos orbes que tienen hermanos pues el santagonista tiene la respuesta y este mutante de aquí este mutante pues que no me acuerdo el nombre tiene obviamente un daño de nivel 4 que exactamente voy a atacar de primera y ya me fortalecieron hermanos 126 mil con ese fortalecimiento a tan solamente a nivel 1 que voy a atacar de primera y voy a desaparecer a este mutante de aquí perfecto lo desaparezco quiero ver cuánto de escudo 100 mil de escudo what the fuck a ver vamos a ver 100 mil de escudo hermanos contra solamente el primer fortalecimiento que me entrega mucho fortalecerme dos veces más para ver cuánto se va a poner de escudo y cuánto de daño va a causar este mutante que con este mutante voy a hacer un ataque triple porque no quiero bajarlos rápidamente que quiero que el santagonista me haga un ataque triple hermanos para que así me siga obviamente hostigando a nuestro mutante pues centaurus que no es así hermanos pero vamos a atacarlo nuevamente que aquí al que voy a desaparecer va a ser a este mutante de aquí perfecto que lo desaparezco de un solo ataque que con este mutante de aquí pues voy a atacarlo voy a hacer un ataque triple hermanos porque al fin y al cabo va a morir con su ataque de este mutante centaurus que me lo mata así de primera hermanos que aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer no voy a matarlo hasta que me fortalezca el doble hermanos así que lo hago un ataque sumamente patético a este mutante que desde el gen galáctico que lo hago 126 mil y aquí viene lo bueno porque me va a fortalecer al máximo hermanos este mutante que ni con su ataque triple me puede romper todo el escudo que tengo ahorita mismo así que hermanos vamos a pasar directamente con la tercera batalla con este tremendo daño de 164 mil que pasaremos a la tercera y última batalla nos encontramos en la tercera y última batalla hermanos y miren esto acabo de encontrarme a dos mutantes guerreros en su skin de plata y a este mutante toro hermanos que si es que no me doy cuenta hermanos por poco me lo matan a nuestro mutante centaurus que se quedó a nada o sea a 100 mil de vida en otras palabras me bajaron más de la mitad de vida what the fuck con estos mutantes así que lo que voy a hacer exactamente hermanos es matar de primera al mutante Thor porque si es que lo dejo vivo pues ese mutante Thor me va a traer muchos problemas 205 mil con un ataque strong que se puso un escudo de 130 mil pero con la respuesta bajó a 115 mil hermanos eso está genialísimo porque si es que nosotros calculamos es como si me hubiera restaurado casi toda mi vida hermanos así que lo que voy a hacer exactamente es puro ataque triple que miren eso hermanos con ese tremendo ataque triple pues este mutante cazar recompensas mayormente casi los iba a matar hermanos y se puso un buen escudo con ese ataque triple que mayormente no es que te haga tanto daño que lo que quiero hacer aquí básicamente es derrotarlo con nuestro mutante centaurus a estos mutantes guerreros que lo vamos a conseguir de una que otra manera y estos mutantes no están en su skin platino porque si lo estuvieran si nos estuvieran molestando hostigando demasiado a nuestros mutantes quizás ya me lo hubieran matado a nuestro mutante centaurus pero aquí hermanos lo voy a estar matando de un solo ataque a este mutante guerrero que al fin al cabo cracks estas batallas salimos sumamente invictos y al fin al cabo hermanos este mutantito centaurus es una tremenda joyita del gen cyber así que cracks quisiera que me comenten en la cajita de comentarios de que les parece este mutante centaurus si es que en verdad vale totalmente la pena sacarlo en su skin platino y en verdad hermanos vale toda la equipación de orbes que lo hemos equipado ya este mutante y con que mutantes les gustaría que yo lo compare totalmente para un siguiente video y tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye y